Estamos en el primer centámen de monólogos que organiza Baileos. ¡Qué pasada la gente esta, los chavales! ¡Qué ilusión tiene! Me he puesto nervioso hasta yo, fíjate. Vengo a presentarlo porque esto es una fiesta, es una fiesta. Encontrás aquí 500, 600 personas. ¡Una locura! El pueblo han estado tirando cuetes. No os hacéis una idea de lo que ha pasado aquí hasta que empezamos. Y va a ser la bomba. ¡Vamos a Baileos con dos cojones! ¡Muy buenas noches! ¡Qué maravilla! Digo buenas tardes, pero prefiero decir noches porque yo soy más de noche. Ya sabéis, yo soy muy golfo, me gusta mucho la noche. He salido más noches que el camión de la basura. Tenemos un jurado extraordinario que voy a presentar uno por uno. Anígar Tiburu, por favor. ¡El Mago More! Os presento también a David Amor. David, por favor. Y luego tenemos con nosotros a Jordi Cruz. Jordi, estás en tu tierra. Vamos a comenzar con mucho nivel con Axlor Riezu. Ella quería tener un hijo. Lo quería llamar Jordi. Yo lo quería llamar Iñaki. Y dijimos, no, le vamos a poner el nombre que no tenga ningún corrupto. Estuvimos ahí mirando, mirando. Y al final nos decidimos por no tener hijos. Sí. Hasta siempre. Gracias, amigos. El cowboy del humor que viene directamente desde Madrid y nos va a hablar de postureo. Edu Luqui. Mi mujer, sin embargo, está muy gorda, muy gorda, muy gorda. El otro ya me dice, Eduardo, voy a empezar a hacer la dieta Duncan. La dieta Duncan, una dieta muy famosa que hay. Pues ella se piensa que es la dieta Duncan Duke. Todos los días se come 100 gaviotas, ¿sabes? Víctor Grande, de Coruña. Estamos aquí esperándote. Fuerte el aplauso, todo tuyo. Mi primera comunión, fijaos cómo fue. Me metieron en una iglesia, de entrada un poco acojonante. A un lado había siete niños disfrazados de la princesa Barbie. Al otro lado, siete niños disfrazados del capitán Pescanova. Y en el medio un señor con una túnica blanca, que yo no sabía si llevaba nada debajo, que me dijo un colega mío monaguillo, no lleva. Y ahora tenemos a un paisano vuestro, Jorge Santini, que viene de Mollet del Vallés. No me cae bien la gente que cuando va al lavabo caga bolitas. Dios, en su infinita sabiduría, nos puso un metro y pico de intestino grueso para que hiciéramos muñecos de una pieza. Claro, si Dios hubiera querido que cagáramos trufitas en vez de un colon, nos hubiese puesto una manga pastelera. Ha visto un público maravilloso. Muchísimas gracias. Alberto Cabrillas. Que yo siempre digo en el pueblo, pero ¿para qué coño me pregunta de quién soy? Si soy igual de feo que mi padre. Mi padre era feo del pueblo, mi padre era feo. Yo me acuerdo que íbamos por el pasillo, lo veía y digo, hostias, papá, me cago en la puta. Un saludo. Pasarán a recoger las papeletas y luego miraremos las votaciones en combinación con lo que decida nuestro jurado. Voy a pedir que suban el jurado, por favor, si son tan amables. Ganador total de la primera edición del Certamen Nacional de Monólogos Helios es Alberto Cabrillas. Muchísimas gracias por valorarnos y, bueno, qué deciros, que cuando llame a mi madre no se lo cree. Ha sido un concurso fantástico. El primer certamen, cuando se haga el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, esta va a ser una locura colectiva. Me apunto a todo. Voy a venir hasta a participar. Es una experiencia muy chula porque hay muchísimos niveles. Tienen mucho futuro todos. La experiencia ha sido buenísima, súper satisfecha con el resultado. Estar rodeado de toda esta gente, de este jurado fantástico y presentados por Leo Harlen, pues ya es un lujazo. Yo no soy de reírme mucho, o esa es la imagen que doy más en televisión, me he reído un montón. Me lo he pasado pipa, que es lo importante. Para recordar, o sea, que viven muy contentos. Fiesta del humor, compromiso sanitario y con Helios lo tenemos todo. Recomiendo a todo el mundo que venga, que se lo va a pasar genial. Muchas gracias. Esta iniciativa perdure y aún por encima, si tiene un trasfondo benéfico como el de hoy, pues es mucho mejor. O sea, que enhorabuena a todos. He compartido el escenario con mis cuatro compañeros majísimos, de los cuales me llevo un recuerdo grato. Y compartir el escenario con Leo y el jurado que ha habido y la gente y ganar, pues para mí, genial.